Cerramos el 2022, pero los servicios de atención a las mujeres y las poblaciones más vulnerables no se detienen. Te contamos las más recientes acciones del sector en Min en Acción. Esta semana la ministra Andesia Rojas visitó la Libertad, donde participó de los diálogos con autoridades selectas y con representantes de organizaciones sociales para garantizar la paz y el respeto a los derechos de las personas más vulnerables en la región. Para garantizar el correcto funcionamiento de todos nuestros servicios, la ministra se reunió con los servidores y servidoras del Min en Ica y la Libertad, quienes ratificaron su compromiso de trabajar por las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores de su región. La ministra inspeccionó la correcta atención a víctimas de violencia en los centros de emergencia mujer en la Libertad y visitó los centros de abogida residencial San José de Trujillo y San Miguel Arcángel de Lima, donde niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores de protección reciben atención y cuidados. Además, la ministra Grecia Rojas inauguró el Centro de Refugio Temporal Lili Cuculiza en Ica, donde se protegerá a mujeres víctimas de violencia para cuidar su seguridad y su vida. ¡Adiós la violencia siempre de tu lado! Recuerda que cada semana tendremos información importante sobre las acciones que realiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en MIM en Acción. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú